Roger van der Weyden, Retrato de mujer. La dama tiene las torneadas manos colocadas de manera que podamos ver sus anillos, signo de su estado de casada, pero baja los ojos y su mirada es recatada, casi sin expresión. Van der Weyden pone quizá más calor en la mirada de sus modelos masculinos, pero tanto aquí como en aquellos son distintos de los de Van Eyck, que casi siempre parecen observarnos con interés. Esto diferencia perfectamente a los dos pintores. Todas las obras de Van der Weyden tienen este carácter impersonal y lleno de dignidad. Los colores y las formas de Van der Weyden derivan de una luz clara y extraña, tan refinada que los contornos acaban por perder una cierta consistencia material. Este cuadro es casi un retrato abstracto y en él no admiramos tanto la gracia del modelo como el vasto concepto y la armonía de la austera composición.